Ya aquí ya está Cenizas, cenizas, cenizas Buenas noches, buenas noches, buenas noches Cenizas, cenizas Cenizas, cenizas Año dos mil, dos mil No, no se puede olvidar a un querer Cuando se ama como yo tanto la ve No, no se puede olvidar a un querer Cuando se ama como yo tanto la ve ¡Cantemos cenizas! Cenizas, cenizas quedó dentro de mí Cenizas de amor por ti ¡Cantemos cenizas! Cenizas, cenizas quedó dentro de mí Cenizas de amor por ti Vencivan las palmas, vencivan, 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 vencivan con el sueño Para los chuteros, chuteros Puerto Rico Puerto Rico, chuteros de corazón Vamos a cantar, a ver, cenizas No, no se puede olvidar a un querer Cuando se ama, como yo tanto la veo Cenizas, cenizas, quedó dentro de mí Cenizas de amor por ti Cenizas, cenizas, quedó dentro de mí Cenizas de amor por ti Y así va las palmas, y así, 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 así va Muévanse, muévanse, muévanse todos Cenizas, cenizas, quedó dentro de mí Cenizas, cenizas de amor, dejaste en mi pecho Cenizas, cenizas de ti y de tu amor Y así va las palmas, y así, 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 así va Muévanse, muévanse, muévanse todos Cenizas, cenizas, cenizas de amor, dejaste en mi pecho Cenizas, cenizas de ti y de tu amor Cenizas, cenizas, cenizas de ti y de tu amor Cenizas, cenizas de amor Cenizas, cenizas de amor Muévanse, muévanse, muévanse Marsala Para el Padrino,, todo mar Todo marita Salimos, salimos Siga la música Y estas canciones le encanta al padrino de esa edición, Sibili Aros, Don Omar Lima Capia, gran amigo de Marsella.